Que es lo que es mi gente, le habla Padrino de la Zona Franca y quiero que me esperen en este 4 de Enero Allá en Entre Amigos Band Ya ustedes saben mi gente de Jarabacoa, ya estaré presentándole mi repertorio musical Y todo el mundo lo sabe, nos fuimos en Fua y par de canciones más que ustedes se nos van a poner claro con que es lo que es Ya tu sabes mi gente, de ese cita ya el 4 de Enero, no se lo olvide 0-4 de Enero 2014, Padrino de la Zona Franca En Jarabacoa, un toque de queda, un saludo para mi pana Obi-Wan Ya tu sabes que es lo que es mi gente, JarabacoaMusic.com, esa es la vaina, de ahí no se muevan No se sabe lo que es, Padrino de la Zona Franca